Muchas gracias. Muy bien, que como la maestro, que no fue la número 4. Me corresponde llamar a este escenario a la candidata número 5, María José. Mi querida María José, qué gusto. Cuéntenle un poquito al público la experiencia de participar y las emociones que se viven esta noche previo a la elección. Muy buenas noches, bravo. Buenas noches públicas. Bueno, mi experiencia ha sido muy bonita ya que soy candidata de cara bonita y quisiera poder ganar para obrar para Guayaquil. Muchas gracias. Muy bien, ahí está. La intervención de la candidata número 5. Me corresponde a usted. Número. Candidata número 6, Milna Anto. Ahí está. Aquí está. Seguirán preguntas. Si tiene el primer lugar, ¿qué haría con el premio? No comparte conmigo. Si usted ganaría el certamen, ¿qué le puede decir? Bueno, buenas noches. Si yo me ganara el premio, pues lo primero que haría sería con eso ir a visitar a mis padres, que los tengo bien lejos. Quiero aprovechar porque me siento muy honrada de estar esta noche aquí con ustedes. Me siento muy feliz. Me siento muy bendecida. Gracias a Madre Libertad por este gran evento que han hecho esta noche. Gracias a los productores, gracias al jurado, gracias al público, gracias a mis amigos, gente que he conocido acá, gente que de verdad me alega mucho ver que están aquí apoyándonos a todas, a cada una de nosotras. muy indiferentemente del resultado, ya ver esto es una alegría inmensa y una satisfacción y es una noche que quedará transformada por siempre en mi memoria y siempre les recordaré con muchísimo, muchísimo amor. Muchas gracias. Oiga, permítame decir algo. Oiga, ese premio no va a alcanzar con tantas patificadas que tiene ella. No lo voy a tomar más dispuesto. Yo le digo una cosa. Si ella reparte el premio con la familia le alcanza. Donde lo reparte con usted no le queda nada, imagínate. Por lo menos, ahora sí. Siguiente candidata, a este señor lo mantiene. Usted sabe que las damas dicen que lo mantienen que lo mantienen.